FCC Construcción En el sureste mexicano se encuentra una importante zona industrial y comercial. Coatzacoalcos es considerado como el principal puerto industrial de México y su vecino, Villa Allende, es donde se alojan los complejos petroquímicos. FCC Construcción es el encargado de la obra Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, una obra impulsada por el gobierno de Veracruz que conectará ambos lados situados a las orillas de la desembocadura. Es una obra histórica, única en América Latina, que supondrá un gran impulso económico en la región. FCC, primer túnel sumergido de Latinoamérica Se me ha asignado coordinar todo lo relacionado con la construcción del túnel sumergido, lo cual representa un orgullo para mí por ser la primera obra en México y en América Latina de estas características. Este reto lo he recibido con mucha ilusión, asumiendo la importancia y la responsabilidad que el supervisor este tipo de obra conlleva. El propósito de conectar Coatzacoalcos y Villa Allende es mejorar los tiempos de traslado hasta 10 veces más rápido hacia la industria petroquímica. El túnel sumergido es la solución más adecuada y real para reducir los tiempos de recorrido. Pensemos que estamos hablando de que cruzar por el túnel nos puede llevar 4 minutos, mientras que hacer ese mismo recorrido a través del Coatzacoalcos 1 y por tierra, pues estaríamos hablando de cerca de 50 minutos. La parte más beneficiada, evidentemente, va a ser la población de Coatzacoalcos y Villa Allende y para todo aquel que vaya hacia el sureste o viceversa, o vaya hacia México o Veracruz y quiera pasar por Coatzacoalcos. Construir un túnel no es nada fácil. Previamente se tuvieron que realizar estudios de mecánica de suelos y sondeos para determinar cuál sería el trazo más óptimo. Las condiciones geológicas, como la estratigrafía del subsuelo, eran determinantes para la elaboración del proyecto ejecutivo. Gracias a FCC Construcción y a un equipo de profesionales en México, se pudieron superar todas las dificultades técnicas. Ahora teníamos un reto por delante, construir un túnel por debajo del lecho del río Coatzacoalcos, una vialidad de 4 carriles, 2 en cada sentido, equipados con los más sofisticados equipos de monitoreo. La primera etapa del proyecto consistió en construir un dique seco en el que se pudieran alojar las 5 estructuras que comprenderían la parte sumergida, en un área aproximada de 12.3 hectáreas en su parte superior y desplantados a 10.5 metros debajo del nivel medio del río. La construcción del dique seco se generó una cantidad enorme de movimiento de tierra. Se generaron aproximadamente millón y medio de metros cúbicos, lo cual se compara con 573 albercas olímpicas, los cuales se tenían que excavar y a su vez acopiar afuera del dique. Para controlar el proceso de excavación, se construyó una pantalla de ventonita en el perímetro del dique seco. La ventonita son pantallas plásticas delgadas, cuya característica principal es su bajo espesor. Su función principal es la impermeabilización, y en este proyecto se utilizarán en el área del dique seco. El túnel sumergido lo conforman 1,125 metros lineales, de los cuales 696 son la parte sumergida de los elementos, y las rampas de acceso construidas por el sistema Cotton Cover tienen una longitud en el lado Coaxacoalcos de 200 metros y en el lado de Allende de 229. El túnel sumergido está diseñado para una vida útil de 100 años. La parte principal que irá sumergida está formada por 5 secciones denominadas elementos. Los elementos son cajones de concreto reforzado, postensados longitudinalmente para soportar las tensiones de transporte durante la inmersión y las tensiones del orden sísmico debidas a las cargas accidentales. El túnel sumergido está formado por 5 elementos. Cada elemento mide 25 metros de ancho y 138 metros de largo. En conjunto, los 5 elementos miden 700 metros longitudinalmente. Para darnos una idea, esta longitud equivale a cerca de 4 veces la altura de la Torre Latinoamericana ubicada en la Ciudad de México. Para la construcción de elementos se requirió simultáneamente la participación de casi mil personas para lograr este fin. El proceso constructivo de los elementos consistió en colar primeramente la loza de cimentación. Posteriormente se colaron los muros interiores y en un colado masivo los muros exteriores y la loza de cubierta. Las rampas de acceso al túnel consisten en la excavación y en los laterales la colocación de muros milán. El muro milán es una estructura de concreto armado, colocado en sitio. Sirve principalmente como apoyo a las cimentaciones o para contener cortes verticales en excavaciones. Este proceso es lento, pero de vital importancia para el proyecto. El túnel de Coatzacoalcos representa una innovación tecnológica muy importante en el ramo de la construcción. Por cuanto bajo la técnica denominada Immersed Tunnel Method, lo que se está haciendo es prefabricar unos elementos de concreto reforzado, y en este caso postesado, en un parque que es un dique seco en este caso. Esos mismos elementos son preparados para ser fondeados, transportados y nuevamente sumergidos para conformar el túnel en su configuración definitiva. En ese sentido, el método es más adecuado en lugar de la utilización de equipos de excavación con los cuales no hubiésemos podido trabajar con la seguridad que nos ha permitido este método. Al finalizar la construcción de los cinco elementos, se realizó la inundación controlada del dique seco, y así movilizar cada elemento mediante un sistema de presiones y vacío. Cada elemento mide 138 metros y pesa alrededor de 30.000 toneladas. Solo gracias a los catamaranes y remolcadores es posible manipular su desplazamiento con precisión. Los catamaranes están formados por una estructura de acero que tiene dos apoyos. En ella se encuentra una cabina de mando desde la que se controla el descenso de los elementos cuando se encuentran en su posición correcta. La precisión es inigualable, estamos hablando de milímetros en el posicionamiento de un gigante de concreto. Durante todo este tiempo de construcción de elementos de concreto y rampas de acceso, día a día se ha realizado un dragado al río Coatzacoalcos, para crear un canal en el que serán depositados cada uno de los elementos. En su parte central más profunda, se efectúa aproximadamente a la cota de 30 metros por debajo del nivel medio del agua. La maniobra de inmersión, la verdad es que nos puso nerviosos a todos. Es una maniobra que representaba muchos años de trabajo y dedicación de mucho esfuerzo de mucha gente que han estado involucradas en este proyecto. Tomó cerca de 3 días y 80 horas de trabajo la correcta colocación del primer elemento denominado T2. La mayor complejidad de la maniobra es cuando se gire el elemento frente a la rampa de acceso de Villa Allende, para colocarlo en el punto exacto en donde se sumergiría. Los sistemas de posicionamiento global, así como el enorme compromiso y profesionalismo de nuestros trabajadores, ayudaron a lograr la perfección en la inmersión. Fue una noche larga que se extendió hasta el día siguiente. La inmersión había sido todo un éxito. Era el momento de garantizar que no existiera filtración de agua a través de la junta hermética. La junta Gina tenía que hacer su trabajo. Gina es una junta entre los elementos que cuando se encuentra en el fondo del mar, la presión hace que selle herméticamente, evitando que el agua penetre. Cuando vi la puerta abrirse, la verdad es que sentí un gran alivio. En el fondo sabía que lo habíamos conseguido, que habíamos logrado sacar adelante el trabajo y bueno, resultó una gran satisfacción formar parte de este proyecto, todo el equipo que ha colaborado en el mismo. En resumidas cuentas, es pensar que ha sido un poco parte de la historia de Coatzacoalcos. La colocación de los cuatro elementos restantes fue más rápida. Ya se tenían calculados los riesgos y se aprovecharon las ventajas climatológicas para tener las condiciones óptimas a la hora de la maniobra. El último elemento fue sin duda el más complicado, debido al poco espacio que se tenía entre la rampa Coatzacoalcos y el elemento 5. Este debía entrar de manera perfecta. Ese día, los ojos del mundo estaban puestos en la última maniobra de inmersión del túnel sumergido de Coatzacoalcos. El resultado fue el que se esperaba. Todos estaban satisfechos. Las autoridades y los involucrados en este histórico proceso vieron materializados años de perseverancia. Me enorgullece saber que con esta magna obra estamos beneficiando a miles de personas. El proyecto del túnel sumergido se encuentra con un 98% de avance. Se ha superado lo más complejo. Y muy pronto, este proyecto excepcional en Coatzacoalcos hará posible que los ciudadanos puedan gozar de los beneficios de contar con una vía de comunicación de primer nivel. Lo más importante no es lo que hemos hecho hasta el momento, sino lo que queremos seguir realizando. México es un país de oportunidades en el que FCC quiere seguir participando. FCC lleva presente en México desde el año 1994, realizando importantes proyectos de obra civil, tales como la carretera de Durango-Mazatlán, la autopista de Nuevo Necaxa, La construcción del viaducto de San Marcos, el primer viaducto más alto de América y el segundo del mundo, además de la presa del Zapotillo. Todas estas importantes obras han contribuido a mejorar las comunicaciones e infraestructuras de transporte del país. Hoy estamos muy contentos de seguir participando en este país, en convertir todos los proyectos de infraestructura en servicios para la ciudadanía. Somos el primer túnel sumergido de Latinoamérica. Somos FCC Construcción México.